Dejé de estudiar hace cinco años, pues porque ya el colegio me quedaba un poco retirado y no me entusiasmé más a estudiar. Yo hago sembritas así de sembrar que repollo y cebolla y eso yo les ayudo acá a mi papá y les ayudo acá. Y a mi mamá en las labores de la casa también le ayudo. Las alistadas de la carga también les colaboro acá en la casa. Este repollo es mío, yo lo sembré, o sea lo cultivamos acá. Estoy pendiente si necesita agua, lo que necesita para estar pendiente de él, a ver si se saca una buena cosecha. Este repollo dura tres meses para que ya sea una cosecha. Este sembrado podía costar unos 500 mil pesos más o menos. A veces cuando está caro y se logra precio siempre se le hace y es mucha la ganancia. El kiosco digital llegó aproximadamente hace como mes y medio y para mí, o sea, fue algo muy bueno para toda la comunidad. Ahí, pues la verdad yo no terminé mis estudios ni nada, pero siempre he aprendido muchas cosas del kiosco. Y es muy bueno. Durante hace aproximadamente cinco años tuvimos una familiar que no sabíamos nada de ella. Al medio del Facebook, pues Diana me colaboró y yo ahí, pues de eso yo no sabía como nada. Y siempre llegábamos y Diana, necesito que me ayude a esto. Entonces ella nos colaboraba y la encontré por allí. Luego me ayudó a abrir el Skype y ya nos hemos comunicado con ella. O sea, desde España, que estaba en España, ya la hemos, la logramos localizar por ahí. Quería ver toda la familia y eso y sí, nosotros hemos subido allá y muy bueno. Increíble, digo que ya en diciembre venía a visitarnos. En el internet, pues, o sea, encontrar cosas que a uno se le llegan hacia la mente y que nunca las ha visto o que las escucha por primera vez averiguar las que son. Pues Diana, igual, o sea, como le digo, nosotros de eso, pues, poco sabíamos. Porque yo, la verdad, cuando yo estudié nosotros en la escuela, ahora hay internet, ya antes no había esto. Y no, pues ella siempre, o sea, yo le digo, Diana, necesito tal cosa y de una vez ella es muy atente y nos colabora en todo. Y cuando ese kiosco iba a llegar, eso era una felicidad muy grande. Pues al comienzo a manejar el computador, o sea, el computador, porque la parte del computador que uno casi no la sabía. Lo que es el mouse, la cámara o el teclado. La prima de nosotros de España, me dijo, dijo, Mari, si quiere estudiar, yo le ayudo a que usted siga estudiando en Ocaña y eso. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Vive digital.